Números decimales. ¿Cómo se pasan a fracción? Si tienen un número finito de cifras decimales es muy fácil, porque solo hay que dividirlos por un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tengan. Y luego simplificar. Esto se puede simplificar entre 5 y entre 5 queda 47. Y ya no se puede simplificar más. Ahora, cuando es un número decimal periódico puro, se hace lo siguiente. Se pone el número y se expresa como N. Y se multiplica por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga. Al multiplicarlo por 10 lo que hago es correr la coma una vez a la derecha. ¿Vale? ¿Qué consigo con eso? Que al restarlos, todos estos, aunque sean infinitos, al restarlos me queda 0. 23 menos 2, 21. Y esto es 9N. Con lo cual el número tiene que ser 21 partido 9. ¿Que tuviera dos decimales? Pues sería igual de fácil. 3,45. El número es 3,45. Pero, un minuto. ¿Y si la fecha de 21 partido 9 me queda el número 10? No. ¿No? Si lo multiplico por 5, corro la coma dos veces hacia la derecha. Me queda 345,45. 100N menos N, 99N. 345 menos 3, 342. Y N sería 342 partido 99. Y ahora, un número periódico mixto. Por ejemplo, este. Tiene cifras decimales periódicas, pero algunos decimales no son periódicos. Pues, se pone el número multiplicado por un 1 seguido de tantos ceros, como cifras hay, fuera del periodo. ¿Cuántas cifras hay fuera del periodo? Una. 10N sería 32,47. Y luego se multiplica por un 1 seguido de tantos ceros, como decimales tenga. 1, 2 y 3. ¿Qué consigo? Quitarme los decimales periódicos y me queda 3247 menos 32. Y aquí queda 1000N menos 10N, 990N. Con lo cual, el número es 3215 partido 990, que había que simplificar, que es algo que vas a hacer tú. Tururú. También otros dicen, otras formas de hacerlo, pero yo prefiero esta. Es la mejor.